¡Suscríbete al canal! A mí me gusta muchísimo que, de veras, muévelo así, cada vez que la escucho en la radio, como que le quiero hacer y no puedo bailar, pero como que le echo ganas, ¿verdad? Quito primero la tabla de planchar. Se nota que plancho mucho, ¿verdad? Bueno, ya se notó mucho, demasiado. Tiene tabla de planchar, pero no tiene plancha. No, gracias a Dios, se desbarató y no he comprado otra. Pero bueno, continuamos con Élida. De veras que está tremenda tu música, nos está encantando. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Oye, vamos a mover esta selección para unos amigos míos, doctores de Houston, doctor Jacobo Barrón, doctor Jorge Guerrero, doctor Julián Sánchez de Colombia de Corpos, Sergio Tavares y el doctor Roberto Vela. Claro, claro. No, pura raza pesada, compa, seguro que sí. And one of my best friends, y lo voy a decir en inglés porque es gringuita, es Tápata, sí, ella es la que me ayuda a entrenar, así como que me hace correr y me hace hacer ejercicio. Un saludo para Tápata. ¿Están listos para mover el guayín? A ver que se oiga. ¡Yeah! ¡Eso! Al estilo Élida y Amante. You got it. Take it away. ¡Eso! ¡Woo! Bye! Y esto es otra más. ¡Ey! Comía, abate. ¡Ellida! Chica. Sofán chica. Tendrame un beso. Y tú tan low. Todo esto es tuyo. Todo mío, todo tuyo. Siente el sabor La miel y canela morena lo hace tan rico Vuelvelo así 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 Y vengo a mí A mí A mí No quiero bailarlo Pa' aquí, pa' allá, pa'lanca y pa' atrás Así, así Quiero bailar contigo Venga cerca de mí Quiero ser más que amigos Vuelvelo así Así Yo quiero sentir mi corazón Venga cerca de mí Baby dame un momento Vuelvelo así Así Chiquita Venga 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 Discútalo Discútalo Carrocito pa' ti Ven Todo esto es tuyo Todo baby Siente el sabor Pura miel y canela morena lo hace tan rico Vuelvelo así 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 Y vengo a mí A mí A mí A mí A mí No quiero bailarlo Pa' aquí Pa' aquí Pa' allá Pa' aquí Pa' atrás Así Así Quiero bailar contigo Venga cerca de mí Quiero ser más que amigos Vuelvelo así Asi Yo quiero sentir mi cuerpo Venga cerca de mí Baby dame un momento Vuelvelo así A mí Quiero bailar contigo Venga cerca de mí Quiero ser más que amigos Vuelvelo así Y a mí Yo quiero sentir mi cuerpo Venga cerca de mí 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 Ven dame un beso. Un besito en la mano. Así, así. Así, baby. Así, así. Art of CZ, baby. Yeah, alright. Se está calentando la plancha aquí en Hermes Music de Westlaco, Texas. Tremenda selección. Les dije que les iba a encantar. Hubieran visto a Aurora como se estaba quebrando aquí baile y baile y échale, échale ganas a las caderas. No, no, sí, sí te agarraron. Y a mero Shakira como que le da competencia, ¿no? Ya más o menos, ahí va. Ella y yo hacemos un dueto perfecto en la bailada. No en la cantada. En la bailada. Cuando quieras. Gracias, mi amor. Pero bueno, ya llegó el tiempo. Si ha llegado el momento prietita del alma de hablar sin mentiras. Y que Diosito me los bendiga. Yo sé que a veces la vida Johnny nos da muchas sorpresas bonitas y las gozamos y las disfrutamos. Pero cuando nos da la sorpresa de algo que no esperábamos y nos pone tristes, recuerden que el problema es grande pero más grande es Dios. Así es que cuídense mucho que Diosito me los ampare y me los proteja. Y no se los olviden que la otra semana los volvemos a esperar a la misma hora en el mismo canal. All right. Como una estrella. Ahí viene esta. Una de las grandes. Pues todos son éxitos de Elida, ¿verdad? Ay, sí, claro. Cualquiera que canta. Like a star that you are. Let's hear the song como una estrella. Que es la de Pegaso, Johnny. Es la de Pegaso. Ah, dale. Esa es la de Pegaso. Claro que sí. Vamos a dedicárselo a ellos, ¿verdad? Claro que sí. Y a toda la raza leona de todas partes. Elida y Avante. You got it? Take it away. Vámonos. Hoy nomás. Hoy nomás. Hoy nomás. Woo-hoo. Yeah. Como se ve desde la tierra unos días. Así de pequeño sin la morgue tú me das. Pero tú sabes que por ti me estoy muriendo. Por Dios, mi vida no me vayas a dejar. Pero tú sabes que por ti me estoy muriendo. Por Dios, mi vida no me vayas a dejar. Como quisiera que ese lindo lucero a cada día, cada día ilumbrara más. Soy tan feliz ahora que me estás queriendo y que jamás tú me vas a abandonar. Soy tan feliz ahora que me estás queriendo y que jamás tú me vas a abandonar. Porque yo quiero, yo quiero que tú me des. La felicidad, la felicidad. Porque yo quiero, yo quiero que tú me des. La felicidad, la felicidad. Porque yo quiero, yo quiero que tú me des. La felicidad, la felicidad. Porque yo quiero, yo quiero que tú me des. La felicidad, la felicidad. Como seré desde la tierra unos días Así de pequeño es el amor que tú me das Pero tú sabes que por ti me estoy muriendo Por Dios mi vida no me vayas a dejar Pero tú sabes que por ti me estoy muriendo Por Dios mi vida no me vayas a dejar Lucerito, lucerito de mi vida Como te quiero eres la mujer más bella Nunca jamás perderé las esperanzas De que algún día yo tenga cerca mi estrella Nunca jamás perderé las esperanzas De que algún día yo tenga cerca mi estrella Porque yo quiero, yo quiero que tú me des La felicidad, la felicidad Porque yo quiero, yo quiero que tú me des Porque yo quiero, yo quiero que tú me des La felicidad, la felicidad Porque yo quiero, yo quiero que tú me des La felicidad, la felicidad Porque yo quiero, yo quiero que tú me des La felicidad, la felicidad Porque yo quiero, yo quiero que tú me des La felicidad, la felicidad ¡Gracias!